Damas y caballeros, público, televidente, un cordial y afectuoso saludo. Estamos otra vez juntos en un capítulo más de Diálogos con la Corte. El día de hoy tenemos la directa visita del doctor Fabián Racines. Un cordial saludo. Bueno, muchísimas gracias doctor. Siempre un gusto poder colaborar con la Academia y no digamos con el Instituto de Altos Estudios Nacionales que nos ha tenido la gentileza de invitarnos a este podcast. Diálogos con la Corte nos representa un vínculo fundamental e importante entre la administración de justicia y la Academia. Como hablamos en el primer capítulo, uno no puede coexistir sin el otro y este es un complemento con natural y necesario. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y además de una utilidad práctica mayúscula que es el tema de la impugnación de los actos de poder, esto en un marco de sede administrativa. Antes de dar inicio a este diálogo, los televidentes tanto dentro de la República del Ecuador como en el exterior se preguntarán quién es el doctor Fabián Racines y a qué institución representa. Gracias por ver el video. En la República del Ecuador tenemos un sistema de tradición romanista, sin embargo el derecho administrativo no data a esa época. Porque el derecho administrativo es un cuerpo muy complejo, muy sofisticado, cuya historia básicamente se remonta a la Revolución Francesa. En este contexto, analizando los actos de poder público y principalmente el hecho de la significación que tiene la posibilidad de que un ciudadano pueda impugnar actos de poder público frente a la función judicial, ¿qué podríamos anotar al respecto? Bien, muchas gracias doctor Navarro nuevamente por la cordial invitación. Sí, es ciertamente una rama del derecho muy importante que podríamos decir que tiene una data histórica relativamente reciente, como usted bien puntualizó, desde la Revolución Francesa con la creación del Consejo de Estado. Es justamente a partir de entonces donde el derecho público empieza a tener un desarrollo propio, empieza a tener una identidad propia en varios ámbitos, como son precisamente los temas de control disciplinario, los temas de contratación pública, los temas de la propiedad intelectual. Entonces vemos que poco a poco este importante rama va tomando su propia identidad, sus propios niveles dentro de lo que tiene que ver el ordenamiento jurídico ecuatoriano y naturalmente con los aportes propios que, con el pasar del tiempo, la propia doctrina, la jurisprudencia, que es una herramienta importantísima dentro de lo que son las fuentes formales del derecho, se ha venido dando también, sobre todo en el último tiempo, por parte de la Corte Nacional de Justicia. Dentro de este contexto nosotros vemos que el derecho administrativo no solamente se constituye en un sistema democrático, sino básicamente y principalmente en un sistema republicano de división de poderes. Ahí tenemos la famosa ley 1624, que básicamente dice que los jueces no pueden intervenir en la gestión del Ejecutivo y viceversa, en un contexto de equilibrio de poderes, en un contexto también, como les había mencionado, básicamente de que los políticos no pueden administrar justicia, ni los jueces pueden hacer política, etc. Pero transcurrido el tiempo nosotros estamos en la República del Ecuador, año 2008, nueva constitución, y tenemos el artículo 173 de nuestra Carta Magna, que nos establece una estructura fundamental sobre los órganos del Estado, encargados de conocer las impugnaciones que potencialmente en algún momento podrían hacer los ciudadanos. ¿Qué implicación, qué significación y qué alcance tiene este artículo 173? Bien, muchas gracias. Respecto a la pregunta, primero hablemos del tema de la importancia que tiene la impugnación de los actos administrativos. La impugnación de los actos administrativos, tendríamos que primero hablar brevemente de los actos administrativos, los cuales son manifestaciones que tiene la administración pública, las cuales pueden ciertamente extinguir, modificar, alterar el estatus jurídico de los derechos subjetivos de los ciudadanos, es decir, de los administrativos. En virtud de aquello, cuando nosotros nos encontramos con una inconformidad respecto de las decisiones que se han adoptado por parte de estas administraciones públicas, tenemos la posibilidad de impugnar. De impugnar tanto en sede administrativa, es decir, en la propia institución de donde se emanó precisamente esta actuación administrativa, o en su defecto, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, en la sede judicial. El artículo que usted mencionó precisamente es la que da cobertura constitucional a la posibilidad de que los ciudadanos puedan impugnar precisamente tanto en sede administrativa como judicial estos actos administrativos. Es decir, tiene este rango jerárquico importantísimo a efecto de que aquellos ciudadanos que se sienten afectados por las decisiones y las resoluciones que adopta la administración pública, pueda reclamarlos y naturalmente a través de esta jurisdicción, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, puedan restituir sus derechos que han sido afectados, que han sido modificados de manera ilegal. Obviamente, ¿a través de qué? De la declaratoria, precisamente, de la nulidad y los potenciales efectos reparatorios que puede tener precisamente esta revocatoria, que en definitiva es lo que se pretende a través de la acción contenciosa administrativa, que no nos olvidemos que son algunas, pero básicamente la posibilidad de obtener de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo que es precisamente la jurisdicción, donde se ventilan precisamente este tipo de conflictos, donde básicamente el actor, que en su mayoría es siempre el ciudadano común, esto sin quitar que pueda ser incluso la propia administración pública la que se encuentra afectada, no nos olvidamos que también existen relaciones interorgánicas, interinstitucionales, que obviamente pueden generar potencialmente afectaciones también a las administraciones públicas. En suma, entonces, el artículo este que usted menciona, lo que posibilita es al ciudadano, a la administración pública, poder impugnar estos actos que mandan del poder público. Y en ese contexto nosotros vamos teniendo un panorama más amplio de cómo funciona la justicia administrativa en el Ecuador. Con los antecedentes previamente analizados también nos vienen dos inquietudes básicas, muy fundamentales, principalmente para quienes inician en el estudio del derecho administrativo, por los abogados que de alguna u otra forma quieren especializarse en esta área, que es el agotamiento de los recursos administrativos previo a asistir a la justicia ordinaria, dígase órganos jurisdiccionales, y también en la República del Ecuador, qué arquitectura, qué estructura judicial tenemos para atender los temas administrativos. Bueno, hoy por hoy tenemos algunas normas que se han impulsado, muy importantes efectos de unificar el tema de los recursos. No nos olvidemos que en general el derecho, y no es la excepción del derecho administrativo, tiene una serie de normativa dispersa. Se han hecho importantes esfuerzos a fin de tratar de unificar precisamente los procedimientos en sede administrativa a través de la promulgación del Código Orgánico Administrativo, que precisamente nos establece cuáles son los recursos de los cuales está habilitado el ciudadano para efectos de impugnar en la propia sede administrativa estos actos, hechos o contratos administrativos. Tenemos el de apelación, tenemos el recurso de revisión, y posteriormente, claro, gracias al artículo 173 de la Constitución que se hizo mención anteriormente, al igual que las disposiciones contenidas fundamentalmente a partir del artículo 299 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, tenemos la posibilidad de impugnar estos actos administrativos en sede judicial ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Es muy importante tomar en cuenta por qué esto del nombre del tribunal distrital. Significa que nosotros tenemos una jurisdicción que rebasa lo provincial. Es decir, no estamos circunscritos exclusivamente a lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los tribunales de Quito, a lo que tiene que ver Pichincha. Nosotros tenemos una jurisdicción en el ámbito territorial en otras provincias como son Carchin, como son Imbabura, como son precisamente Pichincha. Tenemos también lo que es Santo Domingo de los Áchilas, Orellana, Sucumbíos y Napo. Entonces, como podemos ver, además la estructura está a su vez dividida en los tribunales distritales que como la ley, en este caso el Código Orgánico General de Procesos, adicionalmente las resoluciones que para el efecto emitido el Consejo de la Judicatura tenemos principalmente en los tribunales distritales de lo contencioso administrativo con sede en Quito, con sede en Guayaquil, con sede en Cuenca, con sede en Porto Viejo, en la provincia de Manaví. Tenemos el de Loja y finalmente tenemos el de Tungurahua, que igual tienen esta misma dinámica de abarcar otras jurisdicciones que se encuentran territorialmente cercanas. Efectivamente, como habíamos mencionado, existen teorías tanto objetivas como subjetivas sobre el alcance del derecho administrativo y también puntualizaciones que en algún punto de la historia se han realizado, es decir, el derecho administrativo es una rama especializada o contrario senso, el derecho administrativo es transversal a una serie de actividades de distinta naturaleza, entre esas cuestiones disciplinarias muy ligadas o muy vinculadas incluso con principios de legalidad cercanas al derecho penal, a la contratación, etcétera, etcétera. Es una cuestión bastante amplia, bastante importante. Nosotros hablamos de actos de poder público de forma general bajo también la visión que habíamos hablado, Ley 1624, Constitución de una República, División de Poderes, posteriormente tenemos la Constitución Francesa un año después y ocho años después, 1799, se cambia la denominación de Consejo de Arrey al Consejo de Estado y arrancamos, como habíamos dicho al inicio de este diálogo, con una consolidación de derecho administrativo. Nosotros en la República del Ecuador tenemos un sistema de privilegios unilaterales de usanza francesa, sin embargo, los oyentes se preguntarán ¿qué entendemos por actos de poder público? ¿qué actos de poder público están descritos, clasificados, dentro del derecho administrativo y principalmente qué vías existen para su impugnación? Sí, efectivamente existen como la comunidad jurídica, sobre todo aquella que se encuentra aplicada a lo que tiene que ver el derecho administrativo. Tenemos las formas de manifestación que tiene la administración pública, que pueden ser a través de actos administrativos, que nosotros lo visualizamos a través de las resoluciones, las decisiones que obviamente toma la administración pública. Existen los actos de simple administración, que estos no son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que simplemente son formadores precisamente de la voluntad de la administración pública, como son precisamente los informes, por ejemplo, en el caso de los informes de Contraloría, que sirven para formar la decisión precisamente del ente de control a efecto de hacer o llegar a una potencial confirmación o desvanecimiento de una responsabilidad civil, por ejemplo. Tenemos también los hechos administrativos, que son simplemente las actuaciones materiales que se derivan de estos actos administrativos. Tenemos los contratos administrativos, que son sometidos en su generalidad a lo que tiene que ver la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Dentro de lo que tiene que ver los actos administrativos, podrían haber actuaciones, por ejemplo, como en el caso de los servidores públicos, cuando existe una cesación ilegal de funciones o que, bueno, se considere que ha sido una cesación ilegal de funciones, tenemos un acto administrativo que genera una afectación al administrado, en este caso, al servidor público, que puede naturalmente considerar que se ha vulnerado sus derechos subjetivos, tomando en cuenta que a lo mejor se emitió un acto administrativo con falta de motivación, no se siguió el debido proceso, que se afectó en alguna etapa del procedimiento administrativo su posibilidad de ejercitar de manera expedita su derecho a la defensa, se dictó eventualmente con falta de competencia por parte de un personero que obviamente haya emitido el acto de cesación. En fin, entonces podemos impugnar esta actuación administrativa a través de la acción que se conoce como subjetiva o de plena jurisdicción. Y, obviamente, para aquello tenemos una temporalidad, es decir, una oportunidad para presentar esta acción. Aquí de acuerdo con lo que nos establece el artículo 306, que es básicamente el que contiene el catálogo de las acciones que se tiene para la jurisdicción contencioso administrativa, tendríamos el término de 90 días para ejercitar. Posteriormente, al igual que los hechos administrativos, conforme lo reza igualmente el Código Orgánico General de Procesos. Tenemos también el tema de la materia o todas las actuaciones que derivan de la materia de contratación pública, en la cual nosotros tenemos igualmente la posibilidad de impugnar aquellos actos administrativos que derivan de todo lo que tiene que ver el procedimiento o ya del contrato administrativo como tal. Y tenemos una acción especial para presentarla ante la jurisdicción contencioso administrativa, que son las acciones en materia de contratación pública con un plazo para poderlo interponer de cinco años. Igualmente, cuando nosotros consideramos que existe una norma jurídica de carácter secundario, es decir, un reglamento, un instructivo que emana igualmente de la administración pública con un carácter general y que consideramos que justamente este carácter general genera también a su vez una afectación. En ese mismo orden, tenemos la posibilidad también de interponer la acción que se conoce como la objetiva, teniendo nosotros para impugnar este tipo de actos que son básicamente normativos, el plazo de tres años. La administración pública, a su vez, no podemos quitarle la posibilidad de que elimine del mundo jurídico una acción, perdón, un acto administrativo que considere que es lesivo al interés público, al orden público. En consecuencia, se podría autodemandar y obviamente para aquello se requeriría igualmente impulsar una acción que se conoce como la acción de lesividad, que hoy por hoy igualmente contempla el término de 90 días para efectuarlo. Finalmente, nosotros tenemos también las actuaciones que muchas veces emanan del Estado en el que se generan cargas sociales que no estamos nosotros en la obligación de soportar como la generalidad de los ciudadanos. Nosotros obviamente tenemos cargas como, por ejemplo, son simplemente de manera ejemplificativa. La distribución, por ejemplo, del pago de los impuestos, más allá de que el tema tributario no es un tema de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, tenemos allí la jurisdicción contencioso-tributaria, pero obviamente tenemos el tema impositivo en el cual todos y cada uno de los ciudadanos tenemos nosotros la obligación de cumplir equitativamente y de acuerdo a la proporción que nos corresponde al cumplimiento de nuestros impuestos. Esa es una carga equitativa social que todos estamos en obligación de soportar, igualmente como portar nuestros documentos cuando nosotros nos movilizamos, contar con los permisos para poder ejercitar una determinada actividad económica o social que obviamente requiera aquello. Pero cuando se nos impone una carga social que rebasa precisamente este equilibrio que se debe mantener, existe la posibilidad también de impulsar acciones en el orden de tratar de resarcirnos tanto de manera económica como moral, que son estas acciones conocidas, como las de responsabilidad extracontractual u objetiva que tiene el Estado. Igualmente, para aquellas tenemos una disposición que dicen que aquellas otras que son de materia de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativo tenemos el plazo de cinco años. Es decir, para estas acciones que nosotros consideramos que son susceptibles de indemnización de daños y perjuicios y eventualmente también en el aspecto moral, cuando, reitero, se nos ha impuesto el tener que soportar una carga que socialmente no estamos en obligación de hacer. En esto yo podría resumir esta estructura que nosotros tenemos en torno a todas las acciones ya dentro de lo que es el proceso contencioso-administrativo que en su generalidad se ventilan a través del proceso ordinal. Eventualmente, cuando nosotros conocemos los casos excepcionales como tienen que ver, por ejemplo, los juicios de pago por consignación, cuando existe controversia en la fijación exclusivamente de lo que tiene que ver el precio, el valor que se tiene que pagar por el proceso expropiatorio que lleva a cabo adelante las administraciones públicas en su mayoría a manera ejemplificativa lo llevan a cabo sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados y simplemente ese juicio trata únicamente de establecer cuál es el monto que se considera justo que se debe pagar por ese proceso. Cuando existe controversia y no existe un acuerdo respecto a este tema es el único momento en que el juicio que se lleva a cabo a través de un proceso reitero, ordinario se convierte en uno se hace uno de un proceso sumario es decir dentro de una audiencia única evacuamos lo que en resumen podríamos decir la audiencia preliminaria de juicio y obviamente con la resolución respectiva que tiene que emitir el tribunal a través de una sentencia o un autorresolutorio. En este conversatorio nosotros estamos explorando la importancia de la existencia de jueces administrativos y la impugnación de actos de poder público frente a la autoridad jurisdiccional. El derecho administrativo parte de un catálogo de potestades unilaterales exorbitantes y también de un concepto básico central conocido como la autotutela esta autotutela también clasificada como autotutela declarativa autotutela conservativa ejecutiva reduplicativa y de segunda potencia y esto en que se traduce básicamente que la administración puede ser juez y parte puede ejecutar lo que decide puede en algunos momentos tomar las medidas necesarias para conservar lo que está haciendo y en el caso de la red duplicativa de segunda potencia también nos lleva al tema del agotamiento de recursos que están previstos dentro de la misma administración en este contexto ¿cuál es la importancia de la función del juez que conoce temas de derecho administrativo y principalmente la existencia de una jurisdicción contencioso administrativa? Bueno lo importante aquí es naturalmente a través de la visión que le puedo dar como juez de lo contencioso administrativo que como se habrá visto en la hoja de vida pues también tuve la posibilidad de ejercer como juez del tribunal distrital de lo contencioso administrativo de Quito es básicamente lograr este equilibrio que se tiene que dar entre el ciudadano y el Estado nosotros incluso visualmente cuando estamos en un juicio notamos cuál es este desequilibrio que obviamente existe desde la misión del acto administrativo como tal en el cual existe un andamiaje gigantesco atrás de lo que tiene que ver una decisión que toma el Estado y lo mismo se traduce igual cuando estamos en un proceso ordinario en la jurisdicción contencioso administrativa en el cual usted tiene a la dirección de patrocinio los abogados de una entidad pública sumado a aquello al accionar generalmente de la Procuraduría General del Estado es decir incluso visualmente podemos advertir este desequilibrio que existe y la jurisdicción contencioso administrativa precisamente lo que trata de lograr es este equilibrio en el cual el administrado lo que busca a través de esta de ventilar este tipo de conflictos a través de esta jurisdicción es precisamente desnivelar este desequilibrio que existe tomando en cuenta que a través de esta potestad de imperio que tiene la administración pública tiene siempre pues una una potestad que puede cambiar muchas veces o variar sobre la marcha los derechos de los administradores como ocurre por ejemplo en los temas de contratación pública con la famosa cláusula exorbitante en la cual las condiciones obviamente no sustanciales pero si de algunos procedimientos que se tienen que ejecutar en lo que tiene que ver el desarrollo normal de un contrato administrativo que está sujeto a la ley de contratación pública pueden variar pero naturalmente no podemos tampoco nosotros permitir que a cuenta de precisamente actuar en al cumplimiento del principal objetivo que persigue el estado ecuatoriano a través de la administración pública que es precisamente la obtención del bien público existan tampoco actividades que muchas veces terminan en desviaciones en actuaciones que son desviaciones de poder o existe arbitrariedad por parte de la administración pública entonces precisamente la jurisdicción contencioso administrativa lo que busca a través de su control de legalidad que esto implica no sólo el revisar el acto administrativo el hecho administrativo del contrato sino todos aquellos antecedentes que forman parte de la decisión o por la cual se llegó a una decisión por parte de la administración pública revisando absolutamente todos los antecedentes que hagan relación con aquello es lo que le permite precisamente esta jurisdicción ventilar si es que existió o no esta eventual arbitrariedad con la que pudo haber actuado la administración pública caso contrario también es lo que se tendrá que ratificar como la ley así lo señala son las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad que tiene el acto administrativo dentro de todo esto naturalmente tenemos el juego interno también el de poder precisamente además de los recursos administrativos en sede administrativa como tal tenemos también en las actuaciones de los tribunales de ir mientras se desarrolla el proceso ordinario también de ejecutar algunos recursos que el COGEP también los posibilita como por ejemplo son básicamente los recursos horizontales en el que tenemos los recursos de revocatoria el recurso de reforma modificación de los autos de sustanciación o los autos interlocutorios así como la ampliación y la aclaración en su momento entonces esos son digamos finalmente todos los promenores que se pueden ventilar y cuál es el objetivo que finalmente persigue la jurisdicción contencioso administrativa en el desarrollo también de sus procesos a nivel judicial hasta este momento hemos evidenciado un íter un camino que nos establece cuestiones fundamentales medulares para entender qué son los actos de poder público y cómo pueden ser impugnados ante la jurisdicción en este caso contencioso administrativa y en este punto la audiencia se preguntará ya como parte final qué implica una sentencia de lo contencioso administrativo qué características tiene y sobre esta sentencia cabe o no recursos y qué tipo de recursos caben dentro de la República del Ecuador como digo sin duda alguna esta será una inquietud que fundamentalmente también la tendrán los oyentes que nos escuchan desde el extranjero sí bueno una sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento administrativo lo que tiene obviamente es la posibilidad de la ratificación de lo actuado por parte de las administraciones públicas es decir que se ratifica la legalidad y ejecutoriedad la legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo que son dos de los elementos importantísimos que debe estar revestido el acto administrativo o en su defecto señalar que existe una suerte de ilegalidad o de nulidad y los efectos que obviamente se ha generado precisamente por la declaratoria de estas dos situaciones posibles que se pueden dar dentro del proceso del proceso contencioso administrativo es decir existe la posibilidad de expulsar incluso a través de estas declaratorias del mundo jurídico de estas actuaciones administrativas es decir que ya no estarían dentro de el ordenamiento jurídico y por ende obviamente tenemos que nosotros ver cuáles son los defectos reparadores que se deben dar precisamente por haber detectado si se actuó o no al margen de la ley o incluso con desviación de poder como dije anteriormente con arbitrariedad por parte de la administración pública entonces una vez que se emite una sentencia por parte de los tribunales no nos olvidemos que la decisión que se da a través de esta sentencia o de estas actuaciones o de estos autoresolutorios con esta fuerza prácticamente de sentencia no se dan con efecto devolutivo sino se dan con no se dan perdón con efecto suspensivo es decir el acto administrativo sigue surtiendo efectos hasta que obviamente esto se puede impugnar en recurso vertical el único que existe tomando en cuenta que la jurisdicción contencioso administrativa es de única instancia es de única instancia no existe el doble conforme no existe la posibilidad de apelar de estas decisiones el único recurso de acuerdo a lo que establece el artículo 266 del código orgánico general de procesos posible dentro de la jurisdicción contencioso administrativa es precisamente el recurso de casación el recurso de casación también tenemos que tomar en cuenta de que no es un recurso de carácter ordinario es un recurso que precisamente tiene un membrete de extraordinario es decir tanto en lo que tiene que ver a su forma su admisibilidad así como también la decisión sobre la base de la cual tiene que tomar el tribunal que en este caso está conformado por una sala especializada en la corte nacional de justicia tiene que naturalmente tener una depuración de carácter técnico tiene que tener una depuración en la forma de presentársela así como también de sustentar entonces una vez hecho esto que obviamente de acuerdo a lo que establece también el código orgánico general de procesos tenemos el término de 30 días para presentarlo ¿no es cierto? y naturalmente siempre y cuando verse sobre reitero una sentencia un auto que haya puesto fin al proceso contencioso administrativo o cuando obviamente ya se encuentra o del auto que obviamente haya negado la ampliación o la aclaración de esa sentencia no nos olvidemos que todavía tenemos la posibilidad en la única instancia de presentar precisamente como dije anteriormente este tipo de recursos horizontales una vez que se encuentra ya ejecutor y estos autos lo que se puede hacer ahí sí es presentar el recurso de casación que como le dije pues esto tiene una técnica muy depurada no debemos nosotros confundir como juristas la posibilidad de hacer aquí un juicio ordinario o una audiencia de carácter ordinario en el cual nosotros podemos presentar pruebas alegatos inextensos aquí nosotros debemos circunscribirnos a los cinco casos que prevé el artículo 268 del código orgánico general de procesos que básicamente hacen relación cuando existen errores improcedentes o los famosos errores inyudicados es decir cuando existe error en la aplicación o indebida aplicación o error en interpretación de una jurisdicción que ha sido rebasada en su en su en su tarea pues tenemos expedientes extensos obviamente que revisar pero ya en estas audiencias nosotros cuando las fijamos únicamente se lleva a cabo durante exclusivamente una audiencia en la cual existe la posibilidad de obviamente sustentar de manera oral el recurso contestarlo ejercitando su derecho a contradicción réplica y contrarréplica terminado esto existe una posibilidad de hacer preguntas por parte de los miembros de la sala especializada y en esa misma audiencia de ser posible se emite la resolución con carácter oral y digo cuando es posible porque dada la complicidad se puede tomar el término que establece el artículo 93 del COGEB es decir en un término no mayor a 10 días volverla a instalar únicamente para emitir la resolución con carácter oral hecho esto se emite la resolución con carácter oral que es un extracto de lo que obviamente se va aterrizar ya en la sentencia escrita la sentencia escrita igualmente se notifica en un término no mayor a 10 días ya a las partes procesales estamos presentando diálogos en la corte en esta ocasión hemos contado con la presencia de un distinguido jurista juez de la corte nacional de justicia conocedor a profundidad del derecho administrativo y hemos caminado por distintos peldaños el primero identificando qué es un acto del poder público segundo qué actos del poder público pueden ser impugnados tercero qué caminos de impugnación tenemos y esto transversalmente en un análisis de cuál es la estructura o la arquitectura que tenemos en la república del ecuador en torno a la justicia finalmente hemos también conocido qué implica una sentencia contencioso administrativo qué características tiene y principalmente como ha mencionado el expositor en este momento el hecho de que no tenemos apelación en la república del ecuador nuestra constitución artículo 76 y otros instrumentos internacionales también hablan de la apelación como un elemento importante dentro de cuestiones procedimentales en otras latitudes también en latinoamérica leyes de contratación con el estado que establecen la resolución de temas importantes principalmente de contratos públicos someten estas cuestiones arbitraje en arbitraje tampoco existe esta posibilidad de apelación son cuestiones importantes no solamente en lo teórico sino en lo práctico y este es el propósito este es un diálogo totalmente académico totalmente propedeutico que busca dar luces a quienes están iniciándose o quienes están ejerciendo dentro del ámbito del derecho administrativo y en este contexto y para finalizar qué mensaje o qué consejo podríamos dar al jurista al abogado al estudiante que tiene ese afán que tiene ese interés de profundizar en el derecho administrativo y en algún momento también quisiera ser o árbitro en contratos con el estado o en cuestiones referidas a estos temas que hemos tratado el día de hoy o principalmente ya directamente en algún momento tenga interés de ser juez de lo contencioso administrativo o juez de corte nacional bueno muchísimas gracias doctor nuevamente la invitación doctor Navarro por igualmente como quisiera a través suyo expresar a todas las autoridades del IAEN esta cordial invitación para mí la recomendación es muy sencilla yo creo que definitivamente el mundo jurídico el mundo del derecho está en un camino igual que en otras ciencias como básicamente yo siempre hago la comparación la medicina cuando uno tiene un mal generalmente acudimos a un médico general pero finalmente el médico general nos recomienda un médico especialista yo creo que la especialización es donde definitivamente tiene que andar igualmente el derecho a todas las personas que se dediquen obviamente a esta noble profesión es la especialización buscar una especialización esta únicamente yo creo que se obtiene sobre la base de una inclinación que uno ya va descubriendo conforme pasan los años en el que ciertamente no existe muchas veces la posibilidad de tener una oferta de trabajo que nos acomode hacia nuestros intereses sino que muchas veces aquello es lo que precisamente nos va condicionando en una primera instancia de repente lo que nos podría beneficiar es tomar materias que podríamos nosotros considerar como materias digamos del carácter transversal es decir podríamos lograr una especialización en procedimiento efecto de obviamente poder nosotros tener una destreza al momento de mitigar y obviamente sobre la base de algunos años y sobre obviamente la inclinación hacia nosotros vamos descubriendo tenemos nosotros nuestras potencialidades como profesionales de derecho precisamente buscar una especialización porque no una maestría o un posterior doctorado naturalmente aparte de la formación académica que sin duda debe ser sólida en todas las ramas del derecho no digamos la del derecho público pero sin duda también la experticia la experiencia que se va adquiriendo con los años es sumamente importante yo creo que también tanto la academia también como los estudios jurídicos las instituciones públicas y privadas no deben dejar de lado sin lugar a dudas la trayectoria que me parece que al menos en lo que tiene que ver la función pública que es sumamente supremamente delicada tiene que echar mano también de la gente experimentada con experiencia con un bagaje que le da precisamente los años porque muchas cosas doctor créase no se aprenden en las aulas universitarias sino las vamos adquiriendo en base a la experiencia hemos dialogado con el doctor Fabián Arracines representante de la Corte Nacional de Justicia quien nos ha dado un paneo general de qué son los actos del poder público y cómo procede su impugnación ha sido diálogos con la corte nos vemos hasta el siguiente capítulo un cordial y afectuoso saludo a toda la audiencia ¡Gracias!